Está con nosotros el doctor Miguel Ángel Ortiz Villalbazo, director médico del Centro de Reumatología de Occidente, que está en el Hospital Bernadette. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Bien, Joel, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Él es médico internista, pero además tiene la especialidad en reumatología. Así es. Para hablar, bueno, hay varios padecimientos que ustedes tratan, por supuesto, en esta especialidad, pero hoy la artritis reumatoide, doctor. Así es, Joel. Bueno, hablarles un poquito acerca de la artritis reumatoide, sobre todo para el público. Comentarles que es una enfermedad crónico-degenerativa. Esto quiere decir que es una enfermedad que ya cuando aparece, dura para toda la vida. Es más común en las mujeres en edades entre 25 y 40, 45 años de edad. Se presenta dos mujeres aproximadamente por un varón y, sobre todo, pues hay factores de riesgo que a las mujeres las predisponen a este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Sobre todo el cigarro, el alcohol, los genes. También está implicado el medio ambiente, el sol, incluso puede ser un factor de riesgo. Y también sabemos que en este caso hay identificados infecciones que predisponen a este tipo de enfermedad, sobre todo, por ejemplo, infecciones orales, como es un bicho que se llama firfiromona gingivalis, que está bien identificado, y otros virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, parvovirus B19. Todo esto despierta nuestro sistema inmune, que significa que los soldados de nuestro cuerpo que están para protegernos, en lugar de protegernos, nos atacan a nosotros mismos. En este caso, atacan las articulaciones. O sea, nuestro mismo cuerpo nos ataca y se llama artritis reumatoide. Dice, ¿cuántos tipos de artritis existen, doctor? ¿Y en qué edad se pudiera presentar esto? Bueno, la realidad, Joel, es que hay más de 200 tipos de artritis. Muchas veces uno va con el médico y, bueno, tengo una articulación inflamada, a eso se le llama artritis, ¿de acuerdo? Pero siempre que vayan con un reumatólogo o con un médico especialista, hay que poner el apellido de la artritis. Pongo un ejemplo, en este caso estamos hablando de artritis reumatoide, pero podemos hablar de artritis por gota, artritis por lupus, artritis por cristales. Hay más de 200 tipos de artritis, Joel. ¿Y la artritis reumatoide es de las más severas, doctor? La artritis reumatoide es la más común. 1% de la población a nivel mundial la va a padecer. Eso quiere decir que de 120 millones de mexicanos, probablemente la padezcan entre 1.5 y 2 millones de mexicanos, sean los que padecen de artritis reumatoide. Y hay diferentes grados. Muchas veces a mí me gusta comentarles en las consultas que la artritis reumatoide puede ser chiquita, mediana, grandota y muy grandota. En términos médicos, nosotros vamos a hablar de actividad leve, moderada o severa. Eso depende de cómo se presente la artritis. ¿Alguna edad en especial, doctor? Sobre todo mujeres jóvenes, insisto, entre los 25 y 45 años de edad son las más propensas a presentar algún tipo de artritis reumatoide. Entonces, ¿tienen doble vulnerabilidad las mujeres, doctor, por la edad, por el género, perdón, y por la cuestión genética? Sí, genética e incluso también puede ser el factor hormonal, tal cual. Así es, doctor. Bueno, pues entonces aquí debe tener la mujer mayor cuidado. ¿Cuáles son los síntomas del padecimiento? Sí, los síntomas principalmente son rigidez matutina, ejemplo, que la paciente se sienta muy cansada, muy fatigada, rigidez articular, que las articulaciones tal cual las manos las sientan pesadas, cansadas, inflamación articular siempre, la gran mayoría de veces siempre va a acompañar de inflamación articular, sobre todo en los huesos pequeños de las manos, hombros, codos, rodillas y menos tobillos. ¿Qué se siente, doctor? ¿Hay dolor o hay entumecimiento? Hay dolor, hay entumecimiento, hay rigidez, hay dificultad para hacer las labores diarias del hogar a lo que el paciente se dedica, eso es lo que más hay dolor. Básicamente un paciente con artritis reumatoide es importante decirles que se van a sentir muy cansados, puede haber fiebre, una fatiga muy importante. Son pacientes que muchas veces, Joel, nos llegan al consultor y nos dicen, doctor, yo iba con diferentes médicos y me decían que no tenía nada, que era puro estrés, que mi esposo me decía que era puro cansancio. No, es gente que es muy difícil, a veces no les creen los síntomas. ¿Por qué? Porque los ven andando, sin embargo, es gente que padece, sobre todo la característica es inflamación y dolor. Inflamación y dolor, ¿cuál es el extremo del padecimiento de no tratarse, doctor? Este, muchas veces los pacientes pueden llegar a la rigidez total y a la destrucción articular, que es sobre todo a lo que los nuevos tratamientos están encaminados, a que no haya una destrucción articular como tal, que el paciente tenga una funcionalidad normal, que básicamente el paciente pueda hacer su vida como cualquier otro paciente. Sin embargo, sí es importante recalcar que estos pacientes padecen de muchísimo, muchísimo dolor. Entonces, esas articulaciones torcidas, doctor, que veíamos antes, pues eran descuidos, ¿no? Y que no había tratamientos, hoy en día los... Sí, claro. Sí, desgraciadamente, pues antes no se tenía el alcance de los nuevos tratamientos que hoy tenemos y era muy difícil frenar estas enfermedades. Hoy actualmente podemos hablar de que podemos llegar a la remisión. ¿Qué quiere decir la remisión? A que el paciente básicamente elimina la enfermedad, la duerme. Sí es muy importante recalcar que la enfermedad no se cura. La enfermedad se duerme o se pone en remisión o está inactiva. Y puede haber durante el periodo de tiempo, periodos de actividad y periodos de inactividad. ¿Qué es la meta con cualquier paciente? Cero dolor, vida normal. Es lo que yo les digo en las consultas siempre. Y no avanza. Entonces, se duerme el padecimiento, por decirlo de alguna forma, pero hay que llegar temprano. Claro que sí. Temprano es, si tengo el factor de riesgo, vamos, siendo mujer, y además con la carga genética, ese es un factor. Sobre todo hay que, estamos hablando de un padecimiento temprano cuando lo agarramos como reumatólogos entre los tres a seis primeros meses de la enfermedad. Esos son los meses esenciales donde al paciente le va a ir mejor. Estamos hablando que los factores de riesgo para todas aquellas personas que nos escuchan en casa, a lo mejor puede ser que alguien se identifique con esto. Por ejemplo, tengo familiares que padecen enfermedades autoinmunes. A lo mejor algún familiar padece lupus, algún otro padece artritis reumatoide, a lo mejor otro padece algún tipo de miopatía inflamatoria, esclerosis múltiple, hiperhipotiroidismo. Ese es un factor en la familia. Ese es el factor genético. Posteriormente, bueno, pues si fumamos, si tomamos, si no tenemos buena higiene dental, pues eso todavía nos predispone un poquito más a que esto suceda. Y algo que siempre acompaña mucho a estas enfermedades, aunque no lo menciona mucha gente, recordar que es gente que tiene, que es gente muy aprensiva, apurona, estresada. Las emociones juegan también un papel muy importante en esto. A veces muchas personas y muchos pacientes, la gran mayoría de pacientes que nosotros tenemos, son pacientes que emocionalmente necesitan también esa ayuda psicológica y ese consuelo, vamos, para su padecimiento porque ellos se ven limitados en cuanto a su enfermedad, se ven limitados en sus actividades. Perfecto, doctor. Pues ahí está toda esta información. Y pues invitar al público, doctor, a hacer primero, si sospecha y está dentro de los primeros tres o seis meses del padecimiento, que repita los síntomas, por favor. Sí, por favor. Son rigidez articular, rigidez articular matutina, cansancio, fatiga, dolores articulares, recordar mucho la característica principalmente en manos y pies. Puede presentarse en otras articulaciones, puede serlo, y sobre todo el dolor y la inflamación articular. Doctor, me preguntan del público, ¿a qué edad se inicia con la enfermedad? Felicita el programa, muchísimas gracias. Bueno, eso todo, como lo mencioné, depende, puede ser entre los 25 y 40 años, hay artritis que también se pueden presentar en gente adulta y siguen siendo artritis reumatoide. Todo depende en cuanto a los estudios de laboratorio. Muy importante ir con un reumatólogo certificado para que él sea quien dé el diagnóstico correcto de esta enfermedad. Muy bien, ¿el diagnóstico cuál es, doctor? El diagnóstico se realiza a través de estudios de laboratorio, bueno, principalmente la clínica, que ya lo platicamos, y apoyándonos obviamente del estudio de laboratorio, existe lo que comúnmente la gente conoce como el factor reumatoide, aquel factor reumatoide famoso, también existen nuevas técnicas que les llamamos anti-PSC, que son una especie de anticuerpos, ¿qué es un anticuerpo? Son un soldado del cuerpo que se presenta en la sangre. El anti-PSC se llama antipéptido cíclico citrulinado, y también podemos tomar marcadores de inflamación, como son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Muy bien, doctor, pues aquí está el número telefónico, llame usted, póngase en contacto con el doctor Miguel Ángel Ortiz Villalbazo, reumatólogo, y pues está él como director médico aquí en el Centro de Reumatología de Occidente, en el Hospital Bernadette. Lada 33, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y el número que es el 11479822. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias, igualmente. Muy amable. Muy amable. Muy amable.